Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Ya estamos aquí en el jueguito y como veis ya he alcanzado el progreso de leyenda. Ya soy una leyenda en el jueguito, 6.515 estrellitas lo que tengo. Y nada, el siguiente objetivo, a ver si alcanzamos en esta temporada las 8.000. Realmente quedan 6 días y 11 horas, bastante complicado conseguir 1.500 estrellitas en tan pocos días. Pero bueno, a ver si alcanzamos lo máximo posible. Pero no confirmo que vaya a conseguir el Superstar. La verdad es que estaría bastante bien porque así me pongo a pelear con el top 5 de España. Ya estoy en el top 15 como veis ahí, como ya os dije en otro vídeo. Y estaba a nada del top 14 pero en el tiempo que he tardado en ir a la piscina, en cenar y tal. Se ha subido el tío como 60, 70 estrellitas y me ha fastidiado. Y bueno, el objetivo de hoy es mostraros cómo va, cómo funciona este querido boxeador. Este boxeador que haciendo la comparativa el otro día con el Kung Fu me di cuenta que es bastante bueno a pesar de que lo tengo de nivel bajo. Sí que es cierto que va a desentonar un poco porque al final es nivel 8 y me estoy enfrentando a tropas. Nivel 13, 14, 15 y hasta 16 me he enfrentado por el nivel de estrella supongo. Pero bueno, tiene 2100 de vida, está muy bien. El daño por segundo es 152, no está mal, 300 cada vez que daña. Pero lo que más me interesa es el stuneo, el congelar a las tropas cada vez que pega. Se mueve muy rápido, que eso también hay que tener en cuenta a la hora de colocar las tropas. Que eso me ha pasado alguna vez, que cuando lo he utilizado. Porque tú lo colocas, te dejas detrás los bazookas y demás y de repente se va, el tío se va. Y dices, ahí va, si es que no hay nada para cubrirle por detrás. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocar. En este caso voy a poner como tanque los shield, como siempre, que al final están para eso. Y voy a tratar de proteger un poquito más a este boxeador. Normalmente yo creo que lo utilizaría como tanque. Pero en este caso, al tenerlo tan bajo, creo que no me va a interesar tanto. Voy a llevarme también tres pitcher. Y necesito algo que golpee aire. Así que voy a llevarme más shield, yo creo. Así. Y voy a hacer otro vídeo del congelador. De este airdrop, ¿vale? Y ya lo utilizaré en otro. Trataré de hacer como una pequeña comparativa. En este caso, nos vamos a llevar los trupas y un cohete. Igual hasta cambio y pongo dos cohetes del tirón. Pero bueno. Ya tenemos aquí los dos comandantes para poder utilizar. Primero voy a utilizar al coach. Y después ya a la lady. A ver. Aquí me va a venir bastante bien. Porque al final, si estuneo a los kung fu, me va a venir bastante bien. Pero bueno. A ver qué pasa. Vamos a ir así, así y así. Quiero que se vaya por la izquierda realmente. Y las pitcher, vamos a repartirlas así. No quiero que las primeras vayan muy allá. Yo creo que podríamos sacar como dos estrellitas de esto. Yo creo que sí. Es que el gambling... Vamos a matar estas kung fu rápido. Que al final pegan bastante. Vamos a tirar aquí el cohete. Pegándole a todo. Vamos, vamos, vamos. No, pues al final ni una. Así, bueno. Me llevo una. Me cago en la mar. Y a ver si se va para abajo. Se van para abajo. Vamos a tirar esto aquí. Para que se distraigan. No alcanza el otro. Sí que lo alcanza. Cago en la mar. Pensé que no alcanzaba ahí a la otra pitcher. Pero bueno. Nos llevamos una estrellita. Pensé que podría alcanzar esa segunda. Vamos a ver qué tal. La sigue. Ey, cancelar. Ya que tenemos a la lady, vamos a utilizarla, ¿no? Ya que estamos, vamos a darle usito. Nada, el objetivo es mostrar un poquito al boxador. Sé que está de nivel bajo. Sé que va a ser complicado obtener grandes resultados. Pero bueno. La intención es lo que cuenta. Vamos allá. Aquí me van a fastidiar mucho los láseres. Porque al final. Quieras que no. Atraviesan. Y a la hora de golpear. Por eso pongo las pitcher más abajo. Yo creo que va a disparar en diagonal hacia arriba. Que sería lo suyo. Y a ver qué tal. Se activa. Vamos a poner esto así para... Nada, va a ser un fail un poco grande esto, ¿eh? Me parece a mí. Si le disparo así... Vale. Hemos sacado... ¡No! No quería lanzar... Mierda, se me ha resbalado el dedo. No quería lanzar ahí la ulti. Bueno, la ulti por llamarlo de algo. No va a ser otra más. Pero bueno, al menos sacar algo de orito. Vamos, vamos, vamos. Pues sí. Conseguimos otra más. Vale. Nos llevamos ahí dos estrellitas. Mejor de lo esperado. Y vale. Con una más ya abrimos el cofrecito. Vamos allá. Ya no tengo... Ya no tengo comandantes. Así que... Es lo de menos. A ver si consigo alguno más, la verdad. Porque estaría bien que cada ataque que haga en los vídeos salga un comandante. Pero bueno. Ya he tenido demasiada suerte que me saliese gratis esta Lady Granite. Y a ver qué pasa. Joder, macho. No, aquí no tengo nada que hacer. Hay a veces que es mejor pasar, invertir el oro en otras cosas. Y listo. Aquí va a doler. La voy a jugar por no estar pasando constantemente. Pero va a doler, va a doler. Porque los sil no van a hacer nada. El boxador tampoco va a hacer nada. Apenas. Ya sabéis. Y es que aún encima son pitchers nivel 14. Y que los muñequitos esos de madera, tío... Es que me cago en la mar. Es que pegan lo que no está escrito. Venga. Lanza. Lanza. Lánzate. Vale. Nos cargamos. Hay uno. Se tiene que activar la otra... Vamos a activar aquí el congelador. Para matar a alguno más. No. Qué pena. Bueno, pues voy a lanzar esto por aquí. No va a ser otra estrellita. Pero bueno. Algo de oro nos llevamos. La estrellita es suficiente para llevarnos este cofrecito. Que no nos va a tocar nada. Ya lo sabemos. Vale. Y nos va a costar un poquito subir ese nivelcito que nos queda. Vamos a conseguir las estrellas. Ya que me quedan cuatro minutos para la siguiente llave. Vamos a jugar alguna partidita más. Vamos a tratar de... De ver qué podemos sacar. Igual cambio y hago así. Pero es que los headman también tienen... Tienen poquito nivel, la verdad. Pero bueno. Si no me tocan las cartas no puedo subirlas de nivel. Ya veis que yo el oro lo invierto cuando tengo para invertirlo. Si no... Nada, chicos. A ver. No sé si estunea. Gran duda, eh. No sé si estunea al boxeador o estunea a los tanques, eh. No sé si se ha dado el caso. Nos van a congelar. Y es que... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Nos ha dado el caso de enfrentamiento en el que pueda ver claramente... Si realmente estunea o no estunea. Vale, es que hay una tropa aquí abajo. Qué fastidio, tío. Pues voy a lanzar esto aquí arriba. Vale. Conseguimos otra estrellita más. Y nada, eso no va a llegar a nada. Va a disparar ya. No va a llegar a nada. Bueno, eh. Dos estrellitas. Bastante bien. Vamos a ver si conseguimos... Alguna estrellita más. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos una minita a la que atacar. Me hace dar mucho rodeo, eh. Para llegar a las cajitas. No me gusta nada. Vamos a poner un poquito... Un poco más retrasado esto. Vamos allá. A ver, realmente los Headman no me están sirviendo de gran cosa. No, ¿os vais a ir todos para allá? No me lo puedo creer, macho. Pues voy a tirar esto aquí. Voy a tirar esto aquí para distraer un poquito. No, no sirve de nada. No va a servir. No va a servir. Bueno. La intención es lo que cuenta. Realmente desastrosa la mina, tío. No me está dando nada de estrellitas en defensa y eso me fastidia bastante, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Porque, a ver, las tropas son las que son, pero es un fastidio. ¿Por qué queréis que no te da un plus el ir sacando gratis más estrellitas? Ahí, joe, es que con todo bazocas no tengo nada que hacer, chicos. Es que no tengo nada que hacer. Todo bazocas y el maldito mortero. Es que, nada. A ver, aquí aún voy a tratar de hacer algo. Está quedando un poquito con los shields, yendo esto y lanzando esto por aquí. A ver, me va a fastidiar el cañón de plasma. Y esto lo voy a poner por aquí. Puedo lanzar esto así, pero no creo que sirva de mucho. ¿Cómo? ¿No se activan? Vaya, Tongo. ¿Puedo lanzar esto? Sí, puedo lanzar esto aquí y llevarme en la segunda. A ver, está claro que dos tropas contra el cañón, vale, pueden vencerlo. Pero a los otros y sacándoles dos niveles, pues como que no. Así que nada, nos llevamos dos estrellitas. Y vamos a... Ya hemos conseguido ahí las dos estrellitas que nos faltaban para esa llavecita. Mira, nos viene al pelo. Que vamos a abrir esto. ¡Oh! A un trupe ha de subirlo de nivel. ¡Qué mala suerte, chicos! Y... Venga. Vamos a... Voy a hacer un pequeño cortecito. Y vuelvo cuando tenga esa llave. Bueno, ya veis que ya tenemos la llave. Era esperar un par de segundos. Tampoco era mucho. Vamos a darle ya y vamos a abrir ese cofre y ya dejamos el vídeo por aquí. Y vamos a ver qué mina nos sale en este caso. ¡Joder, macho! Están con las pitchers y tal. Y los bazookas a saco, ¿eh? La gente. Bueno, en esta aún puedo intentar sacar una estrellita. Y aparte la he puesto bastante retrasado, ¿eh? Me sorprende. Voy a lanzar esto así. Y los handmen... Los voy a poner aquí para distraer un poquito. No me congeles todo. Nah, me ha congelado ahí muy bien. Bueno. Vamos a lanzar esto aquí, pues... Por lanzar. Que no vamos a conseguir nada. Ya lo sabemos. Nos llevamos un poquito más de oro. Y a ver qué cofrecito nos sale. Uno común. Dame un parachute y así ya lo subo. Nah, qué pena. Bueno. Pues nada, chavales. Espero que... Habéis podido ver un poco cómo va la tropa del boxeador. Que la verdad es que está de nivel bajo. Tampoco se ha podido apreciar bien, bien. Cómo estunea, todo lo que tanquea. Porque al final, ya habéis visto que lo han congelado y ha costado. Se ha descongelado. Y ha costado matarle. Son 2100 de vida. 2100 y algo. Funciona muy bien. Porque al final, el que golpee y deje congelada la tropa durante un segundo o medio segundo. Molesta bastante. Y sobre todo, si son tropas grandes como un láser o algo así. Le puede fastidiar. Porque quieras que no, tiene una velocidad de ataque bastante buena este boxeador. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.